Atención, aviso legal, este canal es ojo recomendar, todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada. ¿Qué tal amigos? Primero, segundo y segundo. No quiere, no quiere, no quiere. Estamos ahí del éxito, así del éxito y no nos deja ganar. No nos deja, nos pegan todos los tiros, hasta los bots nos matan, es desastroso. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? No quiere, no quiere, no quiere, y no quiere, y no quiere, punto, no quiere. Tengo todas armas doradas, puño dorado, flecha dorada, auto dorado, todo dorado. No quiere, y 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 te hacen percha el auto enseguida y todo, todo así. Un fracotirador, me estaba disparando de una duna, le empiezo a disparar con el auto, cuatro cargadores, no le hice nada. Eh, loco, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Dejame jugar igual que como juegan los demás, me tenés que dar la misma chance, no puede ser eso. Todo mal, loco, todo mal, todo mal. Si me diera la misma chance que a los demás, pero ¿sabes cómo le gano a todos? Les paso el trapo, pero como barro el piso con ellos, con todos. Pero no me da la misma chance. ¿Qué duele? Y no podemos tener coronita. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, boludo? ¿Me rompiste el coso? ¿Qué es lo que querés, boludo? ¿Qué es lo que querés? No, me madrugó el arma, amigo, me madrugó el arma. Me madrugaste el arma, guachín. Ya hay gente con auto, boludo. Ya hay gente con auto, acabo de llegar. Acabo de llegar. Bueno, no quiero matar gente, porque matar gente es el pedo. Es el pedo matar gente, es el pedo. Me enfrento con tipo para aquí, para... El tipo, ¿ya está muerto? A ver. El tipo está vivo. Están todos esperando a que alguno lo enfrente, ¿no? Vengan, guachines, vengan, vengan, vengan. Malditos traidores. ¿Se puede saber qué pasó? ¿Se puede saber qué pasó? A pesar de que yo desplegué el fuerte, igual me mató. A principios. ¿Me mató habiendo desplegado el fuerte? Bueno, dale, 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 dale. No quiere, no quiere, no quiere. Me matan enseguida, me baja la vida así rapidísimamente. No me da escudo. No quiere, no quiere, y no quiere, punto. No quiere. Juego mejor que los demás, pero no quiere. No quiere. Pero un aterrizaje difícil, ¿no? No viene el bot, bueno. No viene el bot, listo, quedamos así. Yo, lo que me mató. Me encantó Eh, sí, vamos a llevarla No sé por qué, porque es una porquería Bueno, listo, suficiente Suficiente boludeo No sé por qué, porque es una porquería Hijo de que madre No he hecho barco, ¿viste? Si no tenés bala ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está? ¿Ya la mataron, loco? Eh, no, está de Rotation, no está acá Está de Rotation Bueno, vamos a ir callando La mina está de Rotation Bueno A ver, acá tenemos arma Tenemos paragolpe Y tenemos enemigo ¡Ay, joder, qué madre! Esto lo tiro por la ventana Tenía guantes el guachín Y por más que le disparaba No, se moría Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés que haga, boludo? ¿Qué querés que haga? No se puede hacer nada Le disparo flecha y no se muere Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querés? A ver, contame La skin del chapulín Quiero, la skin del chapulín Bueno, están de Rotation De Rotation Me voy a buscar a la mina Que debe ser esta La mina debe ser esta Y podríamos caer, por ejemplo En el templo no hay nada Tenemos que caer acá Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mapá! Los tipos se fueron a la Llejísima Hay que interceptarlos acá Listo Voy por abajo Voy por abajo que es más recto ¡Gracias! 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 ¡Se me fue la miradora, amigos! ¡Se me fue! ¡Gracias! ¡No! Me tengo que ir, urgente Me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Me disparan, amigos No quiere, no quiere, no quiere No quiere por nada, no puedo bajarme Amigo, me mato Me mato, no me quiere descargar por nada No me quiere descargar por nada Por nada, por nada Gente por allá Acá no hay ninguna curación Desastrosa mi situación, desastrosa No quiere, cuando no quiere ¡No quiere! ¡Y punto! ¡No quiere! ¡Y chao! Ni una curación, ¿ves? Yo te dije La pistola es una poronga Ni una sola curación, ¿por qué no? Sí, este me encanta trabajar Sí, este me encanta trabajar Antes sí te daba Pero no Están de huelga, no sé qué pasa Bueno, acá de este lado Del lado no No zona, no hay nada Tengo 46 segundos Y encima hay gente acá ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? El grado El grado de problemática que tengo ¿Puedes creer? Hijo de su madre ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre, señoría! ¡Venga! ¡Venga, me dejó! Me voy a llevar esto Y me podría llevar esto en lugar de esto Y me podría llevar esto en lugar de esto Y me voy así A ver si hay algo acá Acá puedo tomar una de estos Un poquito, así Dale, que yo no tengo tiempo Bueno, estoy en un lugar de zona lenta Buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo Acá al cofre por supuesto que no Si Eh, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Me mata la zona Me mata la zona, me mata La zona me mata, me mata La zona me mata La zona me mata La zona me mata difícil que la mierda, boludo, más difícil, imposible. Olvídate de cumplir algún reto o matar al estilo, olvidate. Matar a uno desde un arbusto, a ver si se puede. Se me sigue viniendo la zona, a ver, así no se puede. A ver, la mina está todavía allá, a ver, quedó afuera, a ver si podemos desinfluctuar. No se puede, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento, tengo este, un momento, un momento, un momento. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Un prodigio, la verdad, un prodigio, un prodigio de las oportunidades. Un palo de los házados Bueno, a ver, a ver, paren un poco boludo, paren un poco, paren un poco. mejor no puedo jugar mejor no puedo jugar mejor loco un recontra prodigio de la supervivencia y de la masacre no puedo jugar mejor no puedo, me disparan por la espalda saltando, corriendo, me disparan y empegan los tiros, no se puede al tipo le disparé dos francazos y no le hice nada así no se puede así no se puede la mejor arma del juego el super franco no se mueren, que quiere casi no me deja subir casi no me deja subir, amigos con la mecánica siempre igual siempre igual y siempre igual ya está matando a la mina no puede ser estaba arriba, yo pensé que estaba abajo che, que rápido que me matan que rápido que me matan que rápido que me matan que rápido me pegan todos los tiros no pifian uno que cosa seria vi mal vi que me disparaban de ese lugar pero pensé que era abajo y era arriba pensé que era el que estaba abajo que había subido no, no, no todos los vaguitos van para allá bueno, maravilloso entonces yo me quedo acá me cubro me arreglo bien me empeino me baño y hago todo lo que tengo que hacer y listo como ya dije que me va a dar superar más no, no me dio superar más me dio armas cualunques a ver esto tiene que venir acá esto acá esto acá y vamos a seguir como va más rápido corriendo o nadando no se no, me mata me mata me mata boludo como hace para matarme así tan rápido tan fácil no quiere no quiere por nada no quiere por nada boludo dos tiros que me metió y me hizo percha eso no puede pasar nunca loco estaba 250 de vida ya me dejó de loco que trampa que me hace ya está super de culo pero loco un poco de criterio un poco no te digo mucho un poco como te va a meter dos tiros y te va a sacar tanta vida yo le estaba agachado disparándole perfectamente y la mina estaba parada no puede ser que me pegue más tiros ella a mí que yo a ella eso no puede ser que mal que me pone esto loco que mal que me pone le voy a meter un juicio acordate lo que te digo le voy a terminar metiendo un juicio vamos a ir al monte olimpo rápido vamos a ir ¡Gracias! 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 Ya pasó gente por acá, loco ¡Gracias! ¡Gracias! El cofre que tiene que estar acá... ¡Gracias! 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 Le reto me pide tener escudo, no me dice de dónde ¡Gracias! 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 Más bestias todavía Me llevo esta por esta Ahí está, perfecto Esa es que era una botella Ya perdimos, ya perdimos Qué bronca que da perder así, boludo Qué bronca que da Estoy jugando bien ¿Por qué me da por perder así ya? Robado, registro de los compres Rados enterrados, ¿qué? Bueno Vamos a darle Ya que perdimos Vamos a jugar suicidio Ya perdimos Grande mierda están Se fueron, dale Más rápido los ciclos de puta Que no se pongan con nada Dicimos todos que no están acá No, no me rompas el coso Boludo, no dejá de darte vuelta Si andes parando, boludo ¿Quién es? No, dale auto ¿Te querés dejar de la vuelta, boludo? ¿Un minuto? Ya sé que me quiere hacer trampa Que no me quiere dejar Ya entendí, ya entendí Listo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Organ tudo! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Suscríbete! Todavía corre ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Esa qué frase? Bueno, ya perdimos, lo cierto que perdimos, bueno Si perdimos, ¿por qué no romper todo? No se muere con nada, no se muere con nada En realidad tendríamos que destruir esto Bueno, hay que buscar un pronóstico El pronóstico no hay El pronóstico está acá Tenemos un auto veloz y tenemos una curación Bueno, ya perdimos Ya vamos a hacerlo Este auto va 100 Si va 100, te digo que podemos hacerlo Si entramos por el radio, puede ser Puede ser, hay una posibilidad microscópica Porque los tipos ya están muertos Como los tipos ya están muertos Entrar por el radio No, no, ya me lo se propuso No, le vamos a hacerlo, aumenta こ No, 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 no me voy a decir. Un poco duro el control del coso, un poco duro está. No te deje el armado. No te deje. No te deje otro kit. Bien, podemos lograrlo, podemos lograrlo. Estamos a tiempo de todo, de todo estamos a tiempo. No te deje. no me hace crecer las plantas que pasa se quedo trabado? me esta jodiendo que se quedo trabado el auto que juego tramposo loco que juego tramposo no tengo nada por destrabarlo no puedo no pegar roca nada juego tramposo tramposo no ves ni las plantitas me da? no me da las plantitas? ah las plantitas no crecen fuera de la tormenta puede ser bueno dale por que no? por que no? por que no hacerme trampa? por que? alto ahi alto ahi esto me conviene es mas me conviene mas cosas me conviene mas cosas mas cositas mas 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 ahi si uy que lego que se puede no 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 Casi bien, eh, casi bien Casi bien, eh, casi bien El más peligroso es aquel en realidad Si, acá tienes guantes, tiene todo Tiene todo el pibe, tiene todo Yo me tiro explosivo ¿Esclusivo me tiró? Me rompieron todo el cojo, amigos Así no se vale No se vale, no me da soplete No me dejan, no me dejan jugar como quiero No me dejan jugar como yo quiero Como me merezco, no me dejan Amigo, no me dejan, no me dejan No me dejan, no me dejan Me rompen el auto No me dejan arreglarlo Entonces, ¿qué es eso? Me querés decir por qué es la superarma Me querés decir por qué la superarma No está cargada, me querés decir Me querés explicar por qué Bueno, mapa, hay que venir acá Dale No me dejan esconderme Ni esconderme me deja Ni corriendo, ni saltando Nada, nada, boludo Me voltea la suerte así Con una velocidad Y voy a decir ¿Cómo puede ser? Y dice No quiere que gane No quiere Y no quiere Y no quiere, punto Y te rompe el auto Y te rompe todo Y te tiran desde el infinito Y te pegan todos los tiros Es así Hace trampa el juego Hace trampa Una partidaza, loco Veníamos ganando Pero como el mejor Habíamos hecho todo Qué cosa seria ¿Por qué no desaparece? ¿Por qué no aparece la primera? No entiendo No entiendo Los que programan estos, boludos Son deficientes mentales No sé Bueno, acá siempre me muero Porque quedo en el medio Del fuego cruzado Entonces vamos a cambiar La estrategia En vez de quedar en el medio No Se baja más rápido No tengo nada de largo Fue todo el rifle Que tenía de largo Se me cayó ¿Vos podés creer? Ahora sí No sé No sé ¡Gracias! Bueno, me están poniendo los bots uno a uno para que los mate, eso es muy bueno. Por un lado es muy bueno, por un lado es muy bueno, pero por otro lado no. Bueno, vamos a cambiar la estrategia un poco, aunque ya empezó la batalla. Si la batalla empezó, ya estamos mal. ¿Por qué te pasás, boludo? ¿Por qué te pasás? Venganse todos, boludo, venganse todos. Dale, boludo, dale, dale, mate el mini listo, boludo. Mate el mini listo, si no me quieren dejar jugar. Si no me quieren dejar jugar, ¿qué quiero? No me dejan ni correr, ¿no? Dale, boludo, que no lo veo. ¿Dónde está? Están arriba. Ahora va a ver la pila o tiene que irse. Uf. Pruida. 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 ya está muerta, la mina ya está muerta, no me dan tiempo loco, no me dan tiempo, no meten dos tiros, me vuelan el auto, no puede ser así, no puede ser así, de donde salió el otro auto boludo, ya tan rápido mató al tipo y vino hasta acá, bueno no quiero bueno no quiere por nada, listo ya le metí mucho más tiros, ¿por qué no? ¿por qué no le explotó el auto? a ver, no le explotan los autos, no le explotan boludo, no le explotan, encima me disparan ahí fue un tiro perfecto boludo, ¿qué pasó? ¿por qué no se murió? bueno dale boludo, dale, dale, no pifian una, yo no puedo pegar uno y ellos no pifian una, bueno dale a la mina le metí un tiro perfecto, tendría que haber explotado mil pedazos, ¿qué pasó? eh boludo, no se puede, así no se puede no quiere, está de culo, está de culo, está de culo y punto no se discute señor, usted no va a ganar más, hoy, listo, ya está, listo, no se discute ¿cómo hiciste para llegar antes que yo? ¿cómo hiciste? bueno dale ¿cómo hacen para llegar antes que yo? ¿cómo hacen? si yo salto lo mejor posible ya tienen auto, boludo, ya tienen auto, yo estoy bien, ni balas tengo van a ser más peor que me dan, ¿no? 14, un tiraco de super escopeta porque estoy re caliente, ¿eh? si no te dejaba vivir por qué no agarro la escopeta, boludo, ¿qué te hace? bueno, no nos vamos a ganar, no sé si no nos vamos a ganar el tipo ya le mataron ya le mataron ya le mataron ya le mataron estoy re caliente, no me vengas a romper las pelotas pero andá por donde yo te digo, auto, pero la puta madre ¿por qué desvía la dirección? eso me revienta también, otra cosa que está mal vos elegís una dirección y tenés que avanzar en esa dirección, punto no el auto ir para cualquier lado si yo estoy a punto a matar a un tipo, tiene que morirse el tipo, punto no andaré debiéndole dirección para cualquier lado ni ganas de jugar, loco, ni ganas de jugar qué cosa seria ni cinco de ganas de jugar gracias bueno, bakayım yo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hasta que por fin, loco, hasta que por fin Son duros, son duros, son duros Acá me traba el auto, no te digo yo Acá no me dejes saltar, no te digo yo Eso de que te traba los autos también, no traba, boludez No sé que lo habrá inventado, pero... Ya se perde tiempo, te expone los enemigos ¡Desastroso, desastroso! Acá me dejes, acá me dejes Ah, no Porque siempre y siempre pasa lo mismo Quiero subir y me desvía la dirección ¡Qué ropa pelota que yo, boludo! ¡Qué ropa pelota que yo! Alcanzame si podés, dale Con la chapa de mierda esa que rompe pelota, boludo Un arma que no la podés destruir con nada Demasiado poderoso y demasiado injusto Tiene un alcance súper largo, hace un daño tremendo No pifian un tiro No pifian un tiro No la podés destruir con nada Le disparás con todo y no hace nada Muy loco Un kit solo, bueno Ya perdimos, boludo Todavía no empezamos a jugar y ya perdimos ¡Cruza seria! ¿Cuándo me vas a dejar ganar? O sea, mejor dicho ¿Cuánto vas a evitar hacerme perder? Esa es la verdadera pregunta ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está? Ay, no me diga que me sacaron el 2 Pero la puta madre Me viene hasta acá el pedo totalmente Me viene hasta acá el pedo totalmente Me la paso viajando, me la paso viajando Después el juego me desactiva los vehículos Me los traba en todos lados Porque dice que ando mucho en auto Bueno, ¿qué querés, boludo? Si, si, si No me deja ni cumplir ni una sola misión ¿Qué pasa? ¿Me rompió una rueda? No me deja doblar 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 No tendría que haberlo atropellado y muerto No, no Eso sería demasiado justo Eso sería eso A ver Deadpool No estoy de humor Deadpool No estoy de humor Deadpool No estoy de humor Deadpool Me rompiste la rueda Ya estaba rueda Dale boludo, no puede ser que un pilarcito de ladrillo me detenga No puede ser Si, ya entendí, ya perdimos, ya entendí que perdimos, ya entendí, ya entendí No tiene boludo, no tiene Ese tipo se murió allá abajo no, no está muerto no te puedo decir más lejos más lejos, no te puedo decir más lejos no te puedo decir más lejos bueno, este auto en condiciones en estas condiciones no puedo hacer nada pero así sí bueno, no tuve tiempo ni de acomodar las armas están disparando, me disparan encima encima tiene tu pedido para ver oh! no! 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 ¡Gracias! ¡No, no, no, no! Me quiere hacer chocar el cozo, que hijo de puta ¿Viste como me empuja para que choque el cozo? Y me hizo cambiar de arma, que no quería No me des la misma, no me des la misma Para hoy, ahí está, ahora sí ¿El tipo se murió? ¡Ay, loco! No puede ser No puede ser que se haya muerto Él explotó el vehículo, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó Viene otro y se llevó mi logro No quiere, no quiere por nada No quiere por nada, no quiere por nada, por nada Por nada, por nada, por nada No me quiere dar ninguna ventaja, loco Yo hago todo bien y sin embargo Guantes tengo Tamporonga ¿Quién fue? Tocot, que viene a romper las bolas, boludo Encima que estoy nervioso Tocot, que viene a romper las bolas, boludo Dale, auto, dale, dale ¿Querés hacerme chocar el surtidor? No, sí, ya sé que querés hacer un chocar el surtidor Ya entendí Ya entendí perfectamente Que no querés que llegue al surtidor Bueno, papá, hay que venir No hay apuro, no hay apuro No hay apuro para ir No hay Sí, ahora sí Ahora sí hay apuro Tiene cuanto a la razón ¿Cuánto va bien? Dale, acelerá, boludo ¿Qué pasa? No hay que acelerar Bueno, dale Todos me disparan, todos me pegan Coronita, 109 metros 140 y pico de metro No quiere, no quiere, no quiere No quiere No quiere que tenga vehículo Le disparo a todos, de antemano Y el que le destruyen el vehículo es a mí ¿Vos te parece? 102 metros coronita Y bueno, ya perdimos Podemos ir Ahí está Está para allá 36 metros Bueno, recuperamos un poco la presencia de ánimo No mucho, no mucho tampoco Somos tres Uno de ellos debe ser el que tiene el chaperío Lo mejor que puedo hacer es atropellarlo Otra cosa Y después vuelvo con los guantes No sé ni dónde están Todos saben dónde estoy Mapa, ¿dónde hay que ir? Hay que ir acá Mapa, ¿verdad? Mapa, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales